La Flexionaria también la grabó Este es el creador del Jirigerito Alegre El creador de los borrachitos Tantos pinches temas de este señorón Polimio Mayorga Cumbia con Tango Para el Marín de Ciudad Neza Che Paísino Flexionaria Cumbia ecuatoriana Llegó Bolívar Mayorga Para el bombero y el cachorro Para el ver Manolo en París Ese chiquis El Rolas y la Patrona Ticomar El Piña El que encuentra organizada Colena Pesín Vamos yo los agorrión Vaya para el matancero de Ticomar ¿Dónde están los ejércitos del Uruguay? Ya se cayó una luz Eduard Eduard Relajado mi Eduard Tenga ese sabor ¿Cómo dice? Allá va los borrachitos El Destructor de Proyectos El Destructor de Proyectos El Destructor de Proyectos Ese Vliz Ese Vliz Ahí va Esta noche la banda de Misioni Te lo quita la bella Para la Patrona Mía Producción es imparable César Omar César Omar Para él Toda la organización Lo soy Vivi Ay Vianita la Destructora Para Juanito Viveros Vuelva Paez Organización Más perra Pata de perro Allá Allá Échale barba Ya llegó mi niño noble Mañana nos vemos noble Bien temprano Para mi niña Chia Para Tiffany En distrita La Pastora Veinticinio de diciembre Olimbis y Sibonet Los Rudos En La Pastora Familiño el Flebello Antes del estado de Sibonet Hace como seis años Disco Salsa Ándale Para el sonido alterador De La Salsa En Perrillas Allá van las esposas Y el Cheras Desde Nicomar Como dice Venga ese sabor Allá nos vemos En San Juanet San José Luis Tepe Allá nos vemos Como la banda Sin contact Sin vida Es el Irrumba Enigma Y siente sonidos más Sonido Julius Noé Y el Sibonet Va grabando las estrellas No chinguen Venga con él Marín Venga ese sabor Vamos a acompañar Maicado Junior Sonido la voz Junior la voz Como dice Como me gusta Se pincha con León Polimio A mi canal El Barba Saculco Y Zapanapa Ahí está el Barba Chinos del Barrio De La Capilla Escandaloso Esta noche para Yomar y Armuña Para su esposa Julieta Con él a la presa Que bonito Yomar y Armuña Por Limeo Mayorga Venga ese ritmo Salud para el trabajador Del panqué De parte de su esposa Gonzaga Para Michamago El Caballón Para el hoja Y el tejo Ven la churro Gonzalo David Luqui El W Mario Dizio Colón a la presa Este es Hugo Cetico Y su esposa Valsicín Brillos y los nudos De la pastora Bolivia Mayor Y aquí Checumbión Ecuatoriano Hasta ahí Hasta ahí Macano Para la vengana Amigo de mi niñini Un saludo esencial Para toda la banda De Ticomán Con todo cariño En Cibonema Jim Linares Venga lo que me gusta De esa pinche cumbia Suéltalo Suéltalo Ahí los pinches gallos Suelta el gallo Las cosas que pasan Las cosas que pasan Para el chico El chico de Giovanni El chico de Giovanni El chico de Giovanni Pianita la destructora Pobre mi gallito Para el grito Cuido Toro Beto El bruja Bueno barrio adicto El chico de Giovanni El chico de Giovanni El chico de Giovanni El chico de Giovanni Oye como dice Destructores del monstruo Pobre mi gallito Esta noche Adrianita Manjarré Este ve Y el lobo Verlo como Te dijeron Para el minuto Y la aurora Sacacita Un saludo Para la bala de la vencina El cuajua Pedra, callo, chayón Allá para el chillón Toma la organización Otra pera Para el minuto Un saludo esencial Para el amigo Chumpi Las cosas que pasan Las cosas que pasan Las cosas que pasan Para el chico de Giovanni Para el chico de Giovanni Pero su Y Junior Ya no la quiere Puro el chamaco Se sale a la esquina Abre sus alitas Y apoya que pasa Ya se curruca Esta noche Para el club Valentinos Ya se curruca Para Morenillo El rato El guatapa El chico de Giovanni Este chico de Giovanni Para bolas Cantando le dice Yo no soy canto Oye gallina Para el botas Operador que extraño Desde los jóvenes de Uruguay Mi toqueño El señor Mario Moreno Pásame tu teléfono Pinche botas Necesito un chofer Las cosas que pasan Para el frío de Giovanni Y el chico Ya me tienen trastornado Tengo una gallina Pero su gallito Pues ya no la quiere Por enamorarse Hasta mi compadre La esquina Abre sus alitas Abre mi compadre César Lo de César Abre mi compadre César El grillo Le hace currucao Le hace currucao Le hace currucao Y si la pollina Dale para morra A chicas de caracol De caracoles Como dice Abre mi gallito giro Ándale Organización pata de perro Abre mi gallito giro Pante el guanito Vivero ese cejo Para el chico de la voz Es el gallito giro Es el gallo Para los botas De carao Para Jiménez Y Blanquita Allá la matita Rera Aja Si gallina se ha quedado Abre mi compadre César Para los botas Abre mi compadre César Abre mi compadre César Atención señores, pónganme mucho cuidado Atención señores, yo te le voy a apuntar Muchachita de ahora, ya no quieren trabajar Ahí te hablan Parachaca, La Voz, El Pitocho, El Morongas, Mario Moreno Cantimbras Aperados a Dios hoy en Uruguay Mario Moreno, pinche nombre artístico Ya llegaron las guanachas perronas de la ciudad Cuando están durmiendo, dueña con el chico Pa' mi compad los discos esponjados Salen a la calle y su apá baila Comía se le queman Porque tiene chiquita Para Chuchito en la voz Me dice Chiqui, chiqui, chiquicha Juro chiquicha, juro chiquicha Esa noche pa' los de la Jorge del Grete Mira la cocota que ya por los portales Mira la pinche Dianita, ya se emocionó Ya vio a Luis Sanz Pa' mi compad los supercharni Esa es chiquicha Esa es chiquicha Atención señores El simonero El simonero Samba de la banda del parque Allá en el parque Guitláuer Le mandamos saludos de Samba La banda simonera Carnitas del Chango Dije carnitas Para mi niño los cofres Vente ese rico Atención señores El destructural de proyectos Vente ese rico Atención señores Salen a la calle Van bailando el chiquicha Hasta en mi carrera de morongas El Harry Potter del Uruguay Mujer me dice Hijo chiqui, chiqui, chiquicha Ven que se pianan Ay que bonito Páñanle la rueda Piche compadre Están grabando las estrellas Carnitas el de tu Anuel Moy Piche compadre por favor Ahí está la banda del lunes El supercharni Este es el chiquichá De las barachas Para la banda de los héroes De Tecama Es el de más chiquichá Papá Dice Para producirlo Sortega Producción Producción es imparable Como cada año Casa llena Esto ya está salamado Que ese ritmo Sa, sa Uno chiquichá Uno chiquichá Para el sonido del bronco y del gallo Los rockies Allá en arboladas Sonido de Escobo y Bipopo Sabroso Eeeh 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 Sipo Eeeh Eeeh Mámalé Sipo Sipo Ven si si En escato de grimo Este grimo El equipo de choque De los rudos Colón a la pastora Salón a la banda De los matanceros De Ticomán Antonio Contreras El Siboné Mayín Linares Sabroso Sa Puro pinche chiquichá Sonido Siboné Para género de la colonia La presa y en el puente El Mickey El Per Quique Ponce Denix Sa Sonido Siboné Este es SuperTarly Ja, 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 ja Mueve esa cadera Mueve esa cadera Mueve esos hombros Mueve esos hombros El sueño del chiquichá Sonido Siboné Que diga Guanachota, para Rastornio Blanco de Coyotepec. Allá nos vemos en diciembre. El Chiquichá. Sólnosela, sólnosela Rey. Salud para Lu Valentinos. Arambor, El Bicho, El Blanco y El Mutapa. Aranchóforo y El Guti. Sonido, Siboney. Este piano para la gente de Tona presente. El Cuentarrín, hermanos Warner, el famoso Drupi. Dale Drupi. Ya llegó mi chamaco Lugo Boss. Boss y es venido. Para la mano de la Piroto. Allá en Curhuacán. 11 de octubre, Siboney, en Curhuacán. Rápiz Mayra. Ahora se está en juicio. Vaya. Ahora se siente temprano. El Chiquichá. Era como la voz del Tintán de los sonidos. Ricky Chá. 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 Sá. ¡Vamos a ver los estrellas de Medellín! ¡Ese mosco! ¡Chicos malos! ¡Chico mal! ¡No caen a la calle! ¡Van bailando el chiquichá! ¡Sí! ¡A la comida te le queman! ¡Porque el chiquichí! ¡Maldita y Curzi! ¡El rey loco! ¡La Chulis! ¡La Pimpurris Jr! ¡Carecito Gera! ¡La mano nos reventó! ¡Cómo se revienta! ¡El chiquichá! ¡Qué rico!